Hola, ¿qué tal a todos? Deseo tengan un excelente día. Definitivamente, en el video del día de hoy, haremos unas galletas diferentes. Haremos unas galletas de aguacate. No te preocupes si no sabes cocinar, pues son muy fáciles de elaborar y con pocos ingredientes. Además, tienen un rico sabor a queso. Estas galletas son ideales para aquellas personas que llevan una dieta keto. La dieta keto consiste en consumir pocos carbohidratos. Antes de ir por los ingredientes, no olvides en suscribirte para seguir compartiendo más videos. Ahora sí, vamos por los ingredientes. Necesitaremos un aguacate, media tapita de limón, una pizca de ajo molido, una pizca de pimienta molida, media rebanada de cebolla, un cuarto de vaso de queso parnesano o 40 gramos, un tenedor, un cuchillo y un bol. Comenzaremos partiendo nuestro aguacate. Le vamos a retirar la semilla y en un recipiente hondo pondremos la pulpa, la cual separamos de la cáscara y aplastaremos hasta que nos quede una suave pasta. Ahora partimos media rebanada de cebolla, picamos finamente y la echamos a la pasta y revolvemos. Luego, ponemos el queso parnesano y revolvemos. Lo mismo haremos con el ajo molido y la pimienta. Por último, partimos el limón y exprimimos media rebanada nuestra pasta y mezclamos muy bien. Nos quedará una pasta espesa como puedes observar. Ahora, en un molde plano, ponemos un papel aluminio, engrasamos y pondremos pequeñas bolitas de la pasta, las cuales aplanaremos lo más delgadas y redondas posibles. Hornearemos a 160 centígrados o 320 Fahrenheit por 15 minutos. Damos vuelta nuestras galletas y horneamos 5 minutos más. Y están listas nuestras deliciosas galletas de aguacate. Gracias por ver mi video hasta el final. Si lo elaboras, no olvides en compartirme una fotografía en mis redes sociales. Si te gustó, regálame un like. Si tienes alguna duda o alguna sugerencia, házmela llegar a la cajita de comentarios. Y no olvides en suscribirte. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.